Hola, ¿cómo están? Soy Tomás Franco y el día de hoy quería comentarles que nuevamente la derecha ha encontrado una excusa para querer sacar a Pedro Castillo de la presidencia. El día de ayer vimos la segunda parte de la entrevista que le hace el periodista a Fernando de Rincón de CNN, en donde él le pregunta por una arenga que había dicho Castillo, donde el periodista le dice que él había dicho que pensaba hacerle Mara Bolivia, lo cual el periodista califica de un acto de traición a la patria. En primer lugar, esto Castillo lo dijo cuando no era presidente, y no solamente eso, sino que en ningún momento dijo que iba a hacer Mara Bolivia. Mara Bolivia levantó la arenga Mara Bolivia, que es la arenga que han levantado todos los pueblos hermanos de Bolivia, porque todos conocemos la historia de Bolivia, sabemos que Bolivia perdió la salida al mar en la guerra con Chile. Así como nosotros perdimos territorios, Arica, Tarapacá, en esa guerra, ellos no solamente perdieron territorios, sino que perdieron la salida al mar. Entonces la arenga Mara Bolivia es una arenga que ha levantado muchos pueblos hermanos de Bolivia. Y él mismo le dice el presidente a Fernando de Rincón de que él no ha dicho que va a hacer Mara Bolivia. Pero ante la insistencia del periodista, el presidente Pedro Castillo le dice, bueno, habría que consultar a los peruanos. Esto ha sido la excusa que están usando ahora los sectores de la derecha para querer presentar nuevamente una moción de vacancia contra Pedro Castillo. O incluso la periodista Rosa María Palacios que ha llegado a decir de que con una acusación constitucional también se puede destituir a Pedro Castillo y no se necesita los 87 votos que se necesita para la vacancia, ahí se dan cuenta de que ya han trazado un plan que busca sacar a Pedro Castillo de la presidencia. Es decir, esta derecha está tan enferma de odio que ha olvidado de que el Perú siempre tuvo una relación fraternal con Bolivia y que siempre levantó la bandera de ayudar a que Bolivia pueda lograr una salida al mar. Yo no creo que esto sería un acto de traición a la patria, menos si el propio Pedro Castillo dice que le consultaría al pueblo. Pero ya están usando esto como excusa para querer lograr lo que no pudieron en las urnas, que es tomar el poder. Es increíble realmente como aquellos que no han condenado a Repsol por el derrame de petróleo, que nunca han defendido el medio ambiente, que nunca han defendido los intereses nacionales frente a los abusos de las empresas transnacionales, hablan de traición a la patria. Es increíble como María del Carmen Alba, que ella sí es una traidora a la patria, que ella fue a España a presionar a los diputados españoles para que declaren ilegítimo el gobierno de Pedro Castillo. Ahora ella, junto con sus cómplices, hable de que se ha cometido un acto de traición a la patria. Eso es para que vean el cinismo de esta gente, para que vean lo hipócritas que son. Y nuevamente, la actitud del periodista Fernando de Rincón demuestra que sigue el libreto de la derecha, sigue el libreto de Keiko Fujimori, de López Aliaga, de Hernando de Soto. Es decir, no solamente es un periodista faltoso, que le dijo incapaz al presidente, sino es un periodista que abiertamente tiene una agenda que la pone al servicio de la oposición golpista. Esto demuestra de que CNN no es un medio democrático. ¿Cómo es posible que CNN tenga en sus filas a un periodista de esta calaña? Que ya muchos han recordado que este es el mismo periodista que avaló el golpe de Estado en Bolivia contra Evo Morales de Yanín Áñez. Y no solamente eso, sino que frente a las protestas que exigían que accederan ante las elecciones, este periodista Fernando de Rincón era aquel que presionaba a Yanín Áñez y a su ministro del Interior para que actúen de una forma más represiva contra las protestas de los indígenas en Bolivia. Ese es para que vean quién es Fernando de Rincón, para que nuevamente entiendan que es CNN, un medio que tiene una política injerencista en los asuntos internos no solamente de Perú, sino de otros países. Pero esta es la realidad actual. Nuevamente la derecha ha agarrado una excusa para querer buscar la vacancia o la destitución de Pedro Castillo. El pueblo peruano no puede permitir eso, porque nosotros no podemos permitir que aquellos que fueron derrotados en las urnas, que aquellos que gobernaron y traicionaron al Perú, porque ellos sí traicionaron al Perú, aquellos que le robaron al pueblo peruano, aquellos que entregaron al país, aquellos que son de verdad un noven de patria, quieran tomar el poder de esta forma. Así que el pueblo peruano solamente tiene una cosa por hacer, que es la movilización en las calles para derrotar cualquier acción golpista de la derecha. Porque de lo contrario, ahí sí el Perú estaría yéndose al abismo.